La Revuelta Chicago, Illinois, año 1886 En medio del tumulto, la disconformidad y los ánimos caldeados, miles de trabajadores inician una huelga. Transcurría el día primero de mayo. Su único fin fue el de exigir que se cumpliera con la jornada laboral de ocho horas. Norma que estaba vigente en ese entonces desde el año 1868. Pero que en muchas ciudades no se aplicó tal normativa con la misma diligencia. Pero ya a finales del mes de abril, la prensa local trataba a través de sus encabezados de deslegitimar tal reivindicación. Y se podía leer. En los medios preminentes. Y como ejemplo títulos como Además de las ocho horas, los trabajadores van a exigir todo lo que puedan sugerir los más locos anarquistas. Otros decían. Los desfiles callejeros, las banderas rojas, las fogosas arengas de truanes y demagogos que viven de los impuestos de hombres honestos pero engañados, las huelgas y amenazas de violencia, señalan la iniciación del movimiento. Por mencionar algunos de ellos. Ya para el día 3 de mayo las cosas estaban de por sí bastante complicadas. Hubo disparos en las afueras de una fábrica de maquinaria agrícola. Que generó media docena de lesionados. Acontecido esto, todo se volvió más caótico. Y se convocó a otra protesta para el día 4 de mayo. Que era una revuelta en toda regla. Donde entre otras cosas, en medio de la represión generalizada, hubo una explosión deliberada que mató a un agente de policía y otros muchos heridos. Luego de lo cual la policía abrió fuego contra los manifestantes. Hecho este que se saldó con más de 4 decenas de fallecidos. Y un par de centenares de heridos por ambas partes. Pero en medio de todo esto la prensa seguía con su saña para desprestigiar a los líderes del movimiento de protesta. Y se esgrimieron titulares como este. Y cito. Que mejores sospechosos que la plana mayor de los anarquistas. A la horca los brutos asesinos, rufianes rojos comunistas, monstruos sanguinarios, fabricantes de bombas, gentuza que no son otra cosa que el rezago de Europa que buscó nuestras costas para abusar de nuestra hospitalidad y desafiar a la autoridad de nuestra nación. Y que en todos estos años no han hecho otra cosa que proclamar doctrinas sediciosas y peligrosas. Y con todos ese ambiente enrarecido. Se detuvo a cientos de trabajadores bajo el argumento de sospechosos. Ya habiendo sucedido todos esos lamentables eventos. Las autoridades levantaron cargos judiciales contra 31 trabajadores. Y que tiempo después fueron llevados a juicio. Mismo que fue catalogado por algunos como carente de legitimidad y hasta mañado de principio a fin. Luego de lo cual se emitió condenas a la horca, para cinco de esos obreros y en adición. Prolongadas condenas a prisión para otros tres de ellos. Y no fue sino hasta siete años después que el gobernador de Illinois indultó a los tres condenados que no habían sido ejecutados. Y así en el año 1889 en París en aquel Congreso Obrero celebrado para esas fechas. Se fijó el primero de mayo como día del trabajador. Como tributo a los mártires de la gesta de Chicago de 1886.